Si el caudaloso río Si ayer fuiste la luz de mis oscuros ojos Hoy eres el estante mayor de mi fiel corazón Si ayer fuiste la luz de mis oscuros ojos Hoy eres el estante mayor de mi fiel corazón Por eso, Sarita, yo te adoro Con toda mi alma y vida y todo el corazón Sarita, porque también me diste Con tu almita tan buena, amor y más amor Sarita, porque también me diste Con tu almita tan buena, amor y más amor Por eso, Sarita, yo te adoro Con toda mi alma y vida y todo el corazón Sarita, porque también me diste Con tu almita tan buena, amor y más amor Sarita, porque también me diste Con tu almita tan buena, amor y más amor